¡Suscríbete al canal! Sí, sí, Fundación Jujuy Volley. Yo entré en el año que salimos campeón a trabajar con el Tuku Juárez, Miguel Juárez. Y bueno, nos fue muy bien ese año, salimos campeones. Al año siguiente repetimos Corpo Técnico y también el Plantel y salimos segundo. Aparece alguien muy importante en tu vida, que no es un apellido menor en la historia del boleyn nacional, que es el Negro Elgueta. ¿Qué significa él para vos y qué pasó desde que él ingresa a tu vida? Y bueno, con Jorge nos conocimos cuando yo estaba trabajando en Paracaba, en Liga Argentina 1. Y ellos entraron a dirigir un equipo de San Juan UBT en mitad de campeonato. Y en el proceso ese de recambio me hablaron, me pidieron unos datos que ellos necesitaban para ponerse al día. Y bueno, después de ahí, en el siguiente tour, nos juntamos en San Juan. De ahí empezamos a mantener una relación de amistad y bueno, y terminó ahora con la oferta de acompañarlo a dirigir a Lali. ¿Cómo fue eso? Contaros un poquito de intimidades de ese detalle, ¿no? Porque siempre que se trata de que un jujeño viaje por el mundo, es una noticia que nos alegra y mucho. ¿Sono el teléfono y de qué se trataba? Sí, sí, un domingo a la mañana, sonó un teléfono a las tipo 9 de la mañana, preguntando si estaba trabajando con el volei, cómo estaba, y si me animaba a acompañarlo a dirigir un equipo en Medio Oriente. Todavía no sabíamos el nombre del equipo, porque habían dos equipos que eran los que estaban interesados. Y bueno, todo eso lo manejaba el manager de Jorge, que es de Grecia. ¿Cuál es el destino? En Bahrein. ¿Qué sabes de Bahrein? Y poco y nada. Poco y nada. Me imagino que un poquito de Google, ni bien cortarte el teléfono, charla con la familia, ya todo definido. Sí, 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 sí. De Bahrein, qué sé, a ver, que es una isla que está al lado de Qatar, al lado de Arabia Saudita, cerca de Kuwait. Es el segundo país más rico de la región. Viene haciendo buen volei de hace un par de años. Así que hay mucha expectativa con ir ahí. Bueno, me imagino que es un progreso enorme para vos como profesional también, ¿no? Te cuento la intimidad también, ya que nos brindás algo de detalles, que hay muchos profesores de educación física, profesionales que se alegraron con tu noticia. ¿Qué pensás que fue o vio el negro del gueta para convocarte en esta cita importante y en una oportunidad, me imagino, muy interesante en lo deportivo, pero también en lo económico? No hay que dejar de mirar esto también. Sí, por ahí es más que nada creo que la dedicación. Hay que pasar mucho tiempo dentro de la cancha, en las ligas. Es pesado el laburo, viajas mucho, tenés que tener los datos al día y de ahí ir y vas sumándole cosas al equipo todo el tiempo. Entonces, conseguir gente que esté al 100% dedicada a esto es complicado también. Entonces, son como cualidades que también me imagino que vio. No sé si a propósito, sin querer, mencionaste o repetiste un par de cuestiones que me parecen muy importantes, que las destaquemos sobre todo cuando vienen del momento de la preparación y el profesionalismo, ¿no? En el deporte hablaste de datos, algo que quizás en otros momentos no se manejaban como se manejan hoy, ¿no? Estudios de movimientos en campo, cuestiones tácticas. Hoy vemos que en el fútbol todo se mide, se estudia de acuerdo a la posición. ¿Qué importancia tienen los datos, la inteligencia artificial y la tecnología hoy en el deporte para vos como entrenador? La verdad que a medida que van pasando los años se va tratando de integrar mucho más eso al deporte. En este caso, las últimas ligas donde yo he trabajado, hemos trabajado mucho con datos, llevar estadísticas, la parte... Contame un poquito, por ejemplo, ¿en qué lo utilizan, qué miden, qué analizan? Sí, bien, las cantidades de ataques, cantidades de recepciones, orientaciones, hacia dónde van, hacia quiénes las reciben, quiénes son mejores, qué lado tienen mejor para recibir, si es el derecho, el izquierdo... Entonces, todo eso termina siendo detalles que a la hora del juego son fundamentales. Uno puede sacar una pequeña diferencia sabiendo a dónde poder jugar. Esto es una formación que seguramente ha sumado también a tu conocimiento. O sea que además de hoy ser profesor y entrenador de bola y también tenés que prestar atención al análisis de datos como para brindarle esa herramienta al entrenador principal en la toma de decisiones. Sí, 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 en el bale profesional está muy ligado, todo el tiempo se lo usa, tanto para los entrenamientos como para los partidos en tiempo real. Bueno, y me imagino que con mucha ansiedad se vive. Bueno, estás viajando mañana, ¿con qué expectativas? Y no, súper contento, también ansioso. Y bueno, mañana a Buenos Aires y de ahí a esperar al día miércoles para ya partir para Baray. Bueno, esperamos mantener el contacto y estar al tanto de esta gran alegría que me imagino implica para vos, para toda tu familia y también para la provincia de Jujuy porque no deja de ser un progreso. Gracias, profesor, por tu tiempo. No, gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué tiene que ver con los mitos o las verdades, no? Acerca de nuestra salud bucal y vamos a tratar la ortodoncia. ¿Cómo estás? Hola, Ceci, buen día, buen día a todos. Bueno, hoy principalmente venía a hablar de ortodoncia. Es una rama de la odontología que se dedica a corregir las malposiciones dentarias. También se dedica a corregir la mordida de los pacientes. Hay muchos casos que tenemos pacientes que tienen una mala mordida y por eso a eso se debe también el bruxismo que lo hablamos anteriormente. Entonces, con la ortodoncia no solamente se busca lo estético, que es lo que la mayoría busca, sino también corregir la posición de los dientes para así disminuir el riesgo de caries. ¿Por qué te digo esto? Sí. Porque muchas veces hay malas posiciones en los dientes que tienden a que hayan más caries que los dientes totalmente alineados. Entonces, de esta manera también disminuimos el riesgo de caries que tenemos, aparte de lo estético que brinda. Por eso a mí me gusta llamarlo salud bucal, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con lo saludable, que entender que la boca también es parte integral de todo nuestro cuerpo. O sea que si esta parte funciona bien, el resto también, ¿no? Ahora, ¿hay una edad específica en la que uno se puede hacer una ortodoncia? Si uno es grande, tiene la edad que yo tengo, por ejemplo, me lo puedo hacer. ¿Es verdad, Mari, también que cuando sos niña o niño es mejor hacerse en ese momento? ¿Cómo es esta situación? Claro, eso es una consulta muy frecuente que preguntan, ¿me puedo poner? ¿Soy adulto? No, en realidad la ortodoncia es para todos. Todos se pueden colocar ortodoncias, desde los más grandes hasta los más chicos. La edad ideal siempre es de 12 a 13 años, que es cuando ya se produjo el recambio de dientes de leche por dientes permanentes. Esa es una de las edades ideales. Pero también existe lo que es la ortodoncia preventiva, que es cuando los nenes son más chiquitos, para lograr que los dientes que vayan saliendo, vayan saliendo de manera bien. La ortodoncia preventiva es junto con la ortopedia, que la ortopedia ya es otra rama junto con la ortodoncia, donde se utilizan todos los aparatitos esos que se ven a veces en niños, que son para expandir el maxilar, para corregir bien y lograr un buen crecimiento de la mandíbula también. Y ahí en la consulta o en la clínica, Mari, ¿cómo decidís qué niño tendría que hacerse un tratamiento preventivo o cualquiera lo puede hacer? Generalmente lo ideal es que desde chicos los lleven al odontólogo, cosa de que el odontólogo ya vaya advirtiendo y diciendo, bueno, este niño va a necesitar el día de mañana ortodoncia o está creciendo mal el maxilar o la mandíbula, entonces necesita ortopedia previa. Entonces eso lo vas determinando a medida que vas llegando. Generalmente los niños que se chupan el dedo, hay una mala posición dentaria y eso trae consecuencias a la larga que puede llegar a terminar en ser un ortodoncio quirúrgica. Entonces la idea es no llegar a eso, una ortodoncia quirúrgica es cuando se mezcla ortodoncia junto con cirugía, donde ya creció el hueso y no tenemos manera de resolverlo. Entonces la edad ideal va a ser entre los 12 y los 13 años y una ortodoncia preventiva va a ser mucho más chico, 6, 7 años aproximadamente. ¿Y cómo actúa en adultos y en niños? Bueno, en adultos los movimientos dependen de cada organismo. Claro. Siempre va a depender del hueso básicamente, pero generalmente en adultos pasa de que el hueso es quizás un poco más duro, entonces los movimientos cuestan un poco más, en cambio cuando son más chicos el hueso es esponjoso, o sea el hueso está en crecimiento, entonces es más fácil el movimiento, digamos. Perfecto. Ahora, en una consulta, Mariel, ¿cómo se decide si una persona, en este caso no niños, pero quizás adultos o adolescentes o jóvenes necesitan un tratamiento de ortodoncia? ¿Cómo se llega a ese diagnóstico? Claro. En realidad le digo a los pacientes que vayan, si se quieren observar en su casa, si vayan viendo que hayan dientes rotados, de mala posición, si hay algo estético que no les gusta, porque también la ortodoncia muchas veces es raro, son pocos los que tienen suerte de que salgan con todos los dientes alineados, básicamente, son muy pocos. Entonces muchas veces hay que ver, si tenemos una correcta mordida, directamente la ortodoncia sería más estética que otra cosa. En cambio, si vemos que tenemos una falta de una correcta mordida, donde ya empieza a haber bruxismo y otras cosas, ahí principalmente son tratamientos que requieren de ortodoncia previa. Bien. Mariel, ¿hay patrones genéticos aquí? Si uno viene, no sé, de un papá o de una mamá o de una familia que quizás ha tenido problemas, o quizás no ha tenido ningún problema y los dientes han salido también prolijos, ¿se da esto, se repite en las infancias, en los niños o no? Sí, se repite muy seguido. Me pasan muchos pacientes que son hermanos, madre e hijo que vienen por consultas y tienen los dientes muy similares, así que sí, es un factor genético generalmente. Perfecto. Ahora, un tratamiento de ortodoncia, también volvemos a lo mismo, depende del proceso de cada persona, de cómo le sienta, capaz que también tenemos los aparatos, pero a esta persona no le estaría funcionando los aparatos, sino quizás otro tipo de tratamiento, porque entiendo también que además con el avance de la tecnología y todo lo moderno que hay ahora, va cambiando, ¿no? Hoy en día la ortodoncia no es tanto como se decía antes, ¡uh, me duele! No, no quiero saber nada de eso. Hoy en día se utilizan lo que son alambres muy finitos, hablando de ortodoncia fija, ¿no? Porque también tenemos la removible, que son las transparentes. Sí. Hablando de ortodoncia fija, se utilizan alambres muy finitos, de calibres muy finos, cosa de que no arrancar con algo tan grueso y generar un movimiento tan brusco o un dolor. Generalmente los síntomas al principio son, bueno, como que sentís que te aprietan todos los dientes los primeros dos días y después va relajando. Claro. Entonces, el tratamiento ya no es lo que era antes, ha cambiado demasiado. Y después hablamos también de la ortodoncia fija, que es principalmente la que conocen todos, que son los brackets puestos en boca y tenemos la removible que la podemos sacar, que son las invisibles. Claro. Pero depende el caso si indica uno o la otra, porque no con todos los casos, la invisible no es para todos los casos, generalmente son para casos mucho más leves, rotaciones apenas, donde no hay que hacer mucho movimiento. Claro. Ahora, ¿es verdad que es mucho más funcional quizás un bracket fijo que un removible? Sí, toda la vida. Ah, mirá. Lo que es fijo va a depender de, bueno, la colaboración del paciente también siempre depende. Y sí. Pero es en conjunto con el odontólogo. En cambio, lo que es removible se entrega una serie de placas y va a depender exclusivamente del paciente que lo use 24 horas. O sea, solamente se lo tiene que sacar para comer. O sea, entonces ya depende mucho de la colaboración del paciente, que muchas veces no se da. Claro. También pasa de que tengo pacientes de que llegan y me dicen, ay, tuve brackets y se me movieron de nuevo los dientes. Y años antes lo que se decía es que la ortodoncia, no la ortodoncia, la contención que se utiliza al final de la ortodoncia, se lo usaba durante dos años. Hoy en día se comprobó científicamente que los dientes tienden a tener memoria, entonces vuelven a su forma habitual, tratan de volver a su forma habitual. Entonces la contención esa que se utiliza, se utiliza de por vida. Bien. Se utiliza de por vida, sí, puede ser fija, puede ser removible, pero se utiliza de por vida. Perfecto, Mariel, te agradecemos por estar aquí en el programa, como siempre, con toda la información. Sí te voy a pedir tus redes sociales o número de teléfono que quieras dejarnos en este momento para que si del otro lado hay alguien que quiere hacerte una consulta, lo pueda hacer. Dale, Ceci, muchas gracias. Les dejo el Instagram, es od.marielrtorres. Y ahí tienen el número de teléfono y todo para realizar consultas. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes siempre que aprovechan esta oportunidad para difundir, ¿no? Uno de los deportes en los que nosotros nos desarrollamos, pero el deporte en general. Decíamos un balance positivo por un lado y si se quiere negativo por el otro. Sí, lo negativo ha sido que nuestro gimnasta insignia del país, Santiago Ferrari, ha vuelto a lesionado una esguince. No es muy serio en el tema médico, tiene recuperación, se recupera al 100% según los médicos, pero lleva un tiempo y tenemos compromisos y eso es lo que nos tiene incómodos. Y esta semana, al fin de esta semana, vamos a evaluar a ver cómo podemos hacer la proyección de la recuperación de él para poder avisar al Comité Olímpico y ponerlo en la Comisión Médica también del ENAR en conocimiento de cómo va su evolución, ¿no? Y muy positivo por los resultados, ¿no? Cuatro gimnastas que han representado a la Argentina dentro del equipo nacional, cada uno con un objetivo diferente, así que ha sido difícil el planeamiento de la estrategia nuestra para poder tener esos resultados que realmente esperábamos tener buen desempeño y que después se ve reflejado ocasionalmente en el medallero, ¿no? Así que tenemos tres campeones sudamericanos. Sí. Santiago Ferrari, que ha ganado en doble minitrán a pesar de su lesión, con el salto que se ha lesionado en el colchón de caída en doble minitrán, que ha quedado en primer lugar indiscutiblemente y que ya viene avisando, ¿no? Es quíntuple campeón sudamericano en doble minitrán. Ha ganado en esta gira europea que hicimos los tres torneos en doble minitrán, en el campeonato nacional español, la Copa del Mundo Santarín, que es la que ha tenido trascendencia, y la que seguía después, que era la Copa Internacional Escalavis Cup, ¿no? Así que viene avisando que en doble minitrán es un peso pesado en el mundo. En el panamericano anterior, que se realizó en México, quedó subcampeón a unas décimas del actual campeón mundial, ¿no? Así que viene avisando que en doble minitrán es muy fuerte. Y en trampolín todavía le falta madurez, el trampolín es mucho más difícil. Ha pasado segundo a la final y no pudo disputar la final por la lesión en doble minitrán que se realizó antes de la final de trampolín, que es la última prueba. Así que, bueno, ha podido ganar en sincronizado. Así que ya ha sumado puntos para el equipo, así que segundo el equipo nacional en el sudamericano. Así que bien, Adriano Montenovia ha ganado en trampolín. También. En su categoría es bicampeón el año pasado también, así que repitió la medalla, algo que es inusual. Y Tobias Cruz, que por primera vez debutaba en un torneo internacional, ha ganado una disciplina difícil en su categoría con 17 años. Este, en doble minitrán, ¿no? El más chiquitito, su primera experiencia, medalla de tercero en trampolín y en doble minitrán también. Karim. Karim, sí, Karim. Así que los tres con distintos objetivos, Adriano Montenovia, que se despide este año, del deporte gimnástico, porque se va a estudiar, como todos se nos van a estudiar en la secundaria. El más chiquitito está abriendo los ojos y conociendo. Tobias Cruz tiene un año más, va a escuela industrial, así que tiene un año más de handicap y el año que viene va a ser su año. Y Santiago Ferraris, que está en plena carrera hacia los Juegos Olímpicos del 2028, que es el objetivo del ENAR, de la Secretaría de Deportes de la Nación y también de la Confederación Argentina. En este contexto, profe, porque hablábamos casualmente de esta proyección olímpica, de lo que puede lograr Santiago y a dónde se apunta con esta planificación, todos pensaban rápidamente, cuando usted dice Juegos Olímpicos, en París, en lo que se viene, pero en realidad el punto de maduración de Santi sería mucho más adelante, por la edad y por otras cuestiones. Sí, es un deporte en el 95% mental, y también psicológico. Está influenciado por lo emocional y eso necesita cierta madurez, como una fruta, si no se puede acelerar los procesos, tienen que madurar con los tiempos naturales. El promedio en el mundo de los gimnastas olímpicos, en esta disciplina, ronda entre los 26 y 30 años. Santiago tiene 20, así que va a estar en la edad justa, y por eso él entra en todos los parámetros para hacer una proyección. Siempre y cuando nos sucede algo como nos sucedió ahora, que son un gaje del oficio, digamos, alguna lesión. Que es lo que yo siempre lucho y digo, que un deportista lesionado en ese momento dejó de ser deportista. Pero mientras es deportista y viene la medalla, todo el mundo detrás de la medalla sacase fotos, pero si se lesiona, todo el mundo se olvida y los descartan los deportistas. Entonces, protegerlos de alguna manera, y en Jujuy hemos charlado con el gobernador, con el secretario de Deporte actual, a ver si en el verano podemos empezar a trabajar seriamente con alguna ley que pueda proteger a los deportistas de alto rendimiento, que Jujuy tiene, que son pocos por supuesto, pero poderlos proteger cuando tengan algún inconveniente como una lesión. Yo sé que es un tema un poco más amplio, pero ya que habla de proteger a través de una ley y que es parte de un proyecto, la solución a esto sería, no sé si una ley de deporte, quizás la creación de un ente de deporte provincial, pensando obviamente en esto, en Santiago, porque también hay que entender que detrás de Santiago, detrás de este chico Montenovi, de Karim, de Tobias Cruz, y si uno se remonta más atrás, Santiago Martín y otros tantos deportistas que pasaron solo por la gimnasia, son cuestiones muy particulares, no es la generalidad tener ese éxito que se tiene. No, siempre lo comparo con una cocina, el mejor cocinero del mundo si no tiene los implementos, si la cocina no puede cocinar, o si tiene la mejor cocina y el mejor cocinero, sus ingredientes no están bien, tampoco sale el buen guiso. Se tiene que dar una serie de cosas que en este contexto, en Jujuy, se han dado con el tema de la gimnasia. Ya un viejo zorro de esto, tenemos un gimnasio equipado, el cual no dependemos de otra institución, entonces tenemos cierta libertad. Y hemos tenido ingredientes talentosos a los que le hemos podido sacar el jugo a la naranja. Entonces, Santiago es la cara visible más notoria ahora, hemos tenido otros chicos que no han podido tener la resonancia de Santiago porque Santiago ha pasado al nivel más alto senior, porque se ha quedado en Jujuy. Los otros han emigrado todos a estudiar. Entonces, siempre en juvenil hemos tenido chicos en la selección nacional, pero no tienen la resonancia que tiene un nivel senior. Y así mismo sucede en otro tipo de deportes, ¿no? Tenemos chicos jóvenes, como el chico Montalbetti de Karate, y tenemos una veterana que es nuestra insignia, que es Agustina Pasa, que están desprotegidos de alguna manera si tienen alguna lesión para que puedan planear su futuro, ¿no? Deportistas que tienen que entrenar mucho, por supuesto, sin dejar de estudiar. Entonces, ya para que puedan pensar en su futuro, como en la vida, necesitan o trabajar y estudiar, o trabajar y entrenar, o estudiar y entrenar. Pero hay una pata que queda floja y ahí es, me parece a mí, donde el Estado tiene que entrar. Son políticas deportivas que están derivadas de las políticas de gobierno. En nuestro caso, en Jujuy, dependemos de un ministerio que no debiera contener al deporte federado, al deporte competitivo, sino al deporte social. Pero el deporte federado tiene que estar organizado en otro ámbito, ¿no? Como tiene en otras provincias u otros países, ligado a ministerios de turismo o en entes autárquicos, como el de los estudiantes, pero de deportes. Exactamente. O agencias, agencias como en otras provincias, ¿no? Como en Córdoba o en otros lugares. Sí, sí. Hay agencias que son mixtas también, el mismo ENAR, ¿no? Que se turna entre Secretaría de Deportes de la Nación, Comité Olímpico, han creado el ENAR con una ley que tiene su albento propio y los fondos van destinados exclusivamente con un objetivo claro. Entonces, hemos charlado un poquito con el gobernador, a pesar de que había lío en Jujuy, hace un mes se ha hecho un espacio para recibirnos y pudimos echar a rodar, ¿no? Así que por ahí podemos hacer algo. El deporte, que es una herramienta universal y transversal a todos los ámbitos, ¿no? Y que genera personas de bien, con valores, con cultura del esfuerzo, del trabajo y planea el futuro, ¿no? Que ya mismo tengo los resultados, ¿no? Sino que hay que hacer esfuerzo y ver los resultados más adelante, ¿no? Así que con esa filosofía es con la que trabajamos y lo que siempre predico, no solamente con la gimnasia, que es lo que nos gusta a todos, sino también en cualquier otro deporte, ¿no? Sí, en lugar. Profe, de esto se puede hablar un montón de cosas y desde ya le agradecemos siempre la amabilidad y la sabiduría de venir a charlar acá con nosotros, pensando en el calendario del Santi y de esta lesión. Si viene, corríjame si me equivoco, Copa del Mundo, Panamericano y Mundial, pensando en fin de año. Sí, tenemos ahora el 3 de octubre y ya tenemos los pasajes emitidos a Barna. Tenemos que hacer 6 cambios de avión entre ida y vuelta, 7 con el cabotaje. Es la Copa del Mundo, que es como una apuesta a punto para los Juegos Panamericanos que se realizan en Santiago de Chile. Viniendo de Santiago de Chile, a los 9, 10 días tenemos que viajar a Inglaterra al campeonato mundial, que en este caso Santiago optamos porque sea todavía en su categoría, de 17 a 21 años, porque Lenar no solventa todo juvenil o todo señor. Claro. Y él está en señor en una disciplina y no en la otra. Claro. Así que hemos optado por no quemarlo. Y luego del campeonato mundial, a fin de noviembre, el campeonato nacional, donde para nosotros es prioritario y obligatorio tener nuestra presencia ahí. Sin lugar a dudas. Profe, le agradecemos estos minutos que se tomaron por decir, presenta acá y obviamente para estar con nosotros. Bueno, gracias, aprovecho para agradecer en este caso a la Secretaría de Deportes de la provincia y la municipalidad que nos ha dado una manito dineraria, pequeña, pero ha ayudado a los chicos que tenían que solventarse todo este campeonato sudamericano que afortunadamente se hizo en Argentina. Fernando y Anahir, ellos trabajan y son representantes de Cruz Roja Argentina, la provincia de Jujuy, porque se viene una semana muy especial que es la semana de los primeros auxilios, así que van a hacer la invitación y además muy chiquititos primeros auxilios a tener en cuenta. ¿Cómo les va, chicos? Muy buen mediodía a esta hora. Hola, gracias por la invitación. Estamos realizando esta semana de primeros auxilios, como vos decías, el lema de este año es que las personas puedan aprender primeros auxilios a través de internet, a través virtual, ¿no? Hoy en día es muy importante que todas las personas sepan los primeros auxilios en diferentes casos, entonces la idea es que no importa el lugar donde esté cada uno, pueda aprender y saber las cosas básicas. Bien, ¿cómo va a ser y cómo se va a desarrollar esta semana de primeros auxilios aquí en la provincia de Jujuy? Me imagino que también más allá de lo virtual, de lo que puede hacer la gente, de forma presencial que van a estar trabajando. Bien, estamos dictando talleres de primeros auxilios y prevención en los canchones. Por ejemplo, estuvimos en el Colegio Nacional 1 y estuvimos en la Escuela Técnica 1 de Jujuy. Entonces, estamos brindando talleres a canchones. Cualquier canchón, escuela que esté necesitando ayuda, digamos, de estos cursos, talleres, se pueden comunicar en las redes sociales en Cruz Roja Argentina Jujuy, en el Facebook e Instagram. nos consultan las fechas, los días y horarios y vamos nosotros a sus canchones, digamos, con los talleres. También, de forma virtual, estaremos el día viernes a las 18 horas en vivo con sede central con Cruz Roja Argentina haciendo un vivo sobre el atragmentamiento pediático. Perfecto. Más allá de los canchones, ¿se están haciendo visitas, por ejemplo, a las escuelas, no sé, a nivel primario? Recibimos el contacto de varias maestras que nos solicitan algún curso sobre primeros auxilios, así que estamos fijando fechas. Pero más que nada, ahora estamos dedicándonos en los canchones. Fuimos, como mencionó Fer, al Colegio Nacional 1 y a la Escuela Técnica. Los chicos constantemente están ante riesgos por ahí quemarse, por eso es esencial que ellos sepan primeros auxilios. Apenas llegamos los chicos se reemocionaron. Están súper interesados en los primeros auxilios. Por ahí dicen que los chicos no están interesados, que es por la edad, pero no para nada. Mira qué bueno. Claro, se pusieron muy felices. Entonces, seguramente vamos a estar haciendo coberturas en las próximas, en toda lo que es agenda Fiesta Nacional de los Estudiantes. Bien, van a estar en los desfiles de carrozas, de carruaje, me imagino, y van a estar por supuesto las elecciones a representantes por si sucede algo que ojalá no pase, pero está ahí Cruz Roja que trabaja muy bien. Exactamente, estaremos en los canchones en la Selección Reina Nacional Provincial Capital, vamos a estar en las carrozas como mencionabas y si estamos participando en las actividades de Cruz Roja. Perfecto. ¿Cuál de los dos me va a querer contar o me quiere contar acerca de esto que me decía en primeros auxilios? ¿A qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cómo sería un primer auxilio y cómo actuamos? Bueno, analicemos una situación bastante cotidiana en el hogar, sucede con las quemaduras básicas, por ahí agarramos la pava, nos quemamos con la olla y de repente no nos dimos cuenta y listo, nos quemamos. lo que nos decía la abuela, ponete pasta de dientes, ponete aloe vera, o sea, claro, todo eso son mitos. Bien, bien. Esa no es un buen accionar ya que podríamos alterar la situación. Perfecto. Lo que recomendamos es colocar la zona afectada en algún chorro de agua a temperatura ambiente, a temperatura ambiente y no hielo porque esto va a hacer que todavía se queme más la zona y que no sea fría ya que puede haber un choque de temperaturas. Más que nada también recalcar que si tenemos alguna prenda es importante quitarla al instante porque esta se puede adherir y se puede llevar a un procedimiento mucho más complejo. para ello es importante lavar la zona para que se regularice nuestra temperatura por al menos algunos 20 minutos que es lo que se recomienda y envolver con un papel film. Importante también no reventar las ampollas que es algo que muy frecuente hace la gente se revienta una ampolla y puede totalmente no puede encontrar una solución correcta. Perfecto. Muy bien. A tener en cuenta entonces lo que serían unos primeros auxilios esta situación como vos decías Nair cotidiana quemadura que pasa en todos lados que es lo que tenemos que hacer y por suerte cuando hay eventos tan grandes como suceden aquí en la provincia de Jujuy están ustedes para actuar y acompañar en este caso a los estudiantes en su semana y además ahora la semana de los primeros auxilios. Exactamente así como mencionabas es muy importante que todos sepamos accionar digamos en cada circunstancia. Perfecto. Muchísimas gracias por venir que tengan buenos días con la invitación. Oni es oriundo de Ledesma es muy joven es productor musical además estuvo trabajando con grandes artistas de aquí de la provincia de Jujuy como los Tekis Kazoo y estuvo haciendo participaciones también en Chile y otros lugares. ¿Es así Oni o no? Porque si no me corregís. Así es. Lo único que yo no puedo decir y ya sé es su nombre pero silencio no se dice nada. ¿Cómo estás Oni? Bien súper contento la verdad que feliz con esta nueva propuesta porque la verdad que es un paso nuevo digamos yo siempre tuve lo que era la música el mundo artístico en la producción y como artista en escenario y esto es una propuesta nueva y la verdad que súper contento de este reto nuevo y con todas las pilas. Me parece espectacular bueno te lo iba a preguntar también si era tu primera experiencia en conducción yo le contaba recién que hacer fiesta nacional es muy pero muy hermoso es una experiencia muy bonita y que además va a enriquecer todo lo que vos venís haciendo seguramente desde otros lugares porque acá no tiene que ver con producir música pero va a ser otra cosa que vos puedas visualizar para tu carrera ¿no? Sí totalmente yo creo que es una linda experiencia y aparte esto como que fortalece en cierto punto también lo que sería para uno estar en el escenario ¿viste? como que es algo como que va a ayudar y va a dar pie también a a liberarse en ciertas cosas ¿viste? no sé ante estar ante la cámara también ser un poco más versátil a la hora de hablar porque viste que me dijeron cuando hay programa siempre pasa vito que tenés que saberte atento porque tenés que remar entonces estamos ahí para aprender bueno pero ahí aparte es fundamental el equipo que te acompaña los compañeros ¿no? apoyarte en ellos eso la verdad que siempre es importante cuando se hace estos trabajos que son largos y que obviamente hay mucha gente mirando también todo lo que es fiesta nacional de los estudiantes contame cómo cómo te ves en lo que es el contacto con los jóvenes te gustan te entusiasma de pronto pensar en este trabajo tan válido y tan genuino que hacen como armar una carroza un carruaje sí o sea yo creo que es algo súper lindo los chicos se copan en una banda es un obviamente es un momento hermoso en el crecimiento de la persona estando en esa en lo que es la secundaria creando todo esto y ser parte de esto me gusta obviamente lo pasé y la verdad que esta propuesta con la que se viene ahora que es algo lo que es tecnología es súper innovadora le va a gustar mucho a los chicos y creo que también se van a copar bastante con esta propuesta así que contento y con todas las energías para estar ya ahí seguro ya no queda nada además me gustaría que hablemos de vos Sony de tu historia cómo ha sido que has llegado a ser productor musical a qué edad también por qué te entusiasmaba la música desde tan chico y apostar algo que uno nunca sabe pero que también tiene sus dificultades ¿no? sí, sí o sea yo arranqué hace seis años con lo que era producción musical y dije o sea era algo como que siempre fue como que me gustó la música desde chico muy chico y bueno empecé a ver no sé empaparme de música de afuera de lo que era música latina música anglosajona y dije ok quiero aprender quiero ver cómo se hace la música y bueno después de que salí de la secundaria me puse a estudiar ingeniería en sonido y ahí le di ese profesionalismo a lo que yo quería hacer y empecé a darle a la producción musical hice de todo capaz vas vas a creer que es una pregunta media obvia pero qué es ser productor musical qué hace un productor musical un productor musical se encarga de crear digamos o sea de llevar la visión de un artista del cantante plasmarla en sonido o sea viene el artista y me dice ok quiero hacer una canción no sé de cumbia ok listo viene con su letra entonces yo me encargo de hacer el instrumental grabar voces mezclar todo dejar todo listo para que la canción esté ready digamos para salir a las plataformas mira vos sí 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 y ahora de los productores musicales que hay más allá de bueno de Bizarrap que es alguien muy conocido muy famoso que es muy bueno además su propuesta es excelente qué otras personas o quién te gusta escuchar a quién se dice a lo que es producción musical hay un productor que se llama Tiny que es de Puerto Rico es un productor que viene hace muchísimo años el produjo no sé a Guy Yankee Wisin y Zendel a todos es un productor increíble y creo que es mi referente principal mira perfecto qué relación hay entre la música electrónica que por ahí uno escucha a lo que es la producción musical sería como lo mismo en realidad la producción musical se encarga de hacer todo tipo de género claro tanto música electrónica música urbana folclore yo trabajo con los techies ahora actualmente estamos trabajando también he trabajado con gente que hace rock entonces es como que la producción musical es el centro y ahí salen todos los géneros espectacular de productor musical a estar conduciendo FNE qué bonito bueno mucha música también además en lo que es la fiesta nacional de los estudiantes pero qué más nos podrías decir tenés un un luquete muy especial muy relajado que me encanta tus trenzas en la cabeza contame porque es parte también de todo sí 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 obviamente yo bueno también aparte tengo mi faceta de artista como cantante y siempre trato de no sé innovar no sé las camperas las hago yo son customizadas las hago yo entonces también viste todo el tiempo como que innovando con el tema del pelo antes tenía el pelo más cortito pero de otro color con la imagen claro entonces yo creo que también es eso jugar con la imagen y crear como cierto personaje o sea que te vas a animar a cantar con Lu Araya me imagino yo sí en vivo bueno sí 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 yo seguro yo seguro la conociste Analia Farfán por ejemplo va a cantar también ella dijo que se va a animar a cantar en la avenida con Lu Araya vamos a poner a cantar hasta Carlin hasta Carlin a todos lo hacemos cantar sí o sí me encanta bueno es que eso lo ha divertido sí totalmente tiene que ser divertido aparte como te dije la propuesta viene súper linda muy copada así que se van a divertir y pasar la piel bien muy bien esa es la idea entonces volvemos a repetir y a contarle a la gente él es Oni una de las personas que va a estar entonces gracias en todo lo que es el equipo de Canal 4 y de todo Jujuy para transmitir la fiesta nacional de los estudiantes edición 2023 junto a Lu Araya a Analia Farfán a Carlin Andrade y a Nacho de Gran Hermano que va a estar llegando también en septiembre así que equipo imperdible que disfruten todo que la pasen espectacular lo ideal para mí en estos momentos es divertirse pasarla bien y transmitir algo que sea muy bonito gracias por venir Oni muchas gracias a vos por la invitación y gracias al canal así que nada ahí nos estaremos viendo pronto que levanten la mano quien nos lloró un herido dice Lu Araya y la tenemos aquí en la mañana del 4 porque ella va a ser parte del equipo del team de la fiesta nacional de los estudiantes para las transmisiones de Canal 4 de File Elecciones todo, 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 todo va a estar Lu Araya que seguramente además de estar conduciendo vas a estar cantando algo o no? me dijeron que sí bienvenida Lu perdón, no te saludé vas a estar cantando o no? sí, sí quizás tengamos ahí un par de ratitos con Oni como para tirar un tema de quienes pero más vale sería así como juntos cada día con nosotros debes estar ven a Jujuy ven a cantar todo es mejor ya lo verás ven a la fiesta nacional de los estudiantes corten los aplausos me decía Checho bueno contaban que que estoy cachito hoy porque tocamos una banda y ella saca esa voz y dice que está cantando más o menos que le quedará pero piloteamos bueno pasa que a veces la ronquerita sirve porque suena distinto ¿viste? ¿cómo se hace? vamos con eso Lu y ya vamos a charlar obviamente toda la participación pero el cuidado de la voz de todos los días anoche me dijiste estuviste trabajando cantando y hoy ya bueno a full también con la voz y digo hay que cuidarla si 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 bueno es mucho descanso mucha agüita miel limón también pero bueno lo primordial siempre es mantenerlas hidratadas vos también debes saber que trabajas con la voz así que bueno estamos yendo por ahí tratando de mantener un equilibrio porque encima septiembre se viene con todo con todo no solamente shows sino que ahora esta propuesta hermosa así que bueno hay que ser mucho más rigurosas que de lo normal ayer charlábamos con Oni y le decíamos también que realmente hacer la experiencia ¿no? del trabajo de la fiesta nacional de los estudiantes es muy hermosa muy enriquecedora uno crece un montón en esos días de transmisión así que para que lo aproveches y lo disfrutes contame del equipo bueno vas a estar con Analia Farfán con Carlina Andrade con Oni y con vos y después los días en que va a estar llegando Nacho de Gran Hermano te has comunicado se han reunido ¿cómo viene todo? bien el equipo es el que yo por lo menos conozco hasta ahora Oni va a estar Analia bueno Carlín que yo también lo veo obviamente por tele siempre así que me encanta poder trabajar con él que sé que está hace años así que bueno van a estar ellos sé que detrás en la producción hay mucha gente que trabaja de forma increíble así que bueno estoy muy feliz de formar parte del equipo de Canal 4 que veo que nada hay una producción realmente importante detrás así que bueno esa responsabilidad también porque este es un papel completamente nuevo yo me dedico a la música así que Oni y yo estamos como incursionando en este nuevo mundo y esperamos poder hacerlo bien totalmente y lo van a hacer pero de 10 ya te vemos fresca, relajada y creo que eso es un aporte como re grande para los que están del otro lado también disfrutando y la audiencia que quiere ver las fiestas ahora Lu decime ¿cómo has vivido vos en algún momento la fiesta nacional de los estudiantes este contacto con la juventud con lo lindo ¿no? si vos sabes que bueno justamente me ponía a pensar que que loco estar trabajando ahora desde otro lugar en una fiesta que para mi es super importante porque es acá donde yo arranque en realidad mi carrera y decidí como vivir de esto a partir de los escenarios de las elecciones nacionales provinciales que siempre se realizan como estos shows que dan como pie a la elección ya habías estado en alguna de las elecciones entonces si desde el 2012 tuve en el 2012 2013-14 15 si no me equivoco o el 15 no estuve 16 volví y así viste hubo años pero aparte re chiquita ahí claro era re chiquita yo estaba re en una en ese momento feliz estaba en una pero como bueno cantaba bien hacía lo que quería claro yo no era carrocera no estaba como metida en toda esta cuestión de las carrozas de por ahí estas fiestas del colegio en sí pero si en los elencos de las elecciones entonces viví mucho la fiesta desde ese lugar así que bueno si es muy importante para mi fui super partícipe en su momento así que bueno este año es desde desde otro lugar y viéndolo totalmente distinto y aparte también conociendo un poco de cómo los viven los otros estudiantes desde el lado de las carrozas así que bueno no y además bueno pero ya con la voz venís con la experiencia de lo que son las cámaras eso está está como bueno si eso ya por suerte desde chiquita venía como trabajando entonces la exposición es algo que que no cuesta demasiado pero si hay hay un nuevo desafío con respecto a otras cuestiones que se van trabajando yo creo como todo aparte yo soy super audaz atrevido y digo no puedo decir que no a esto y tengo que atreverme porque a la larga es nutritivo para nuestra carrera también que lindo ahora viene María Becerra que va a estar obviamente cerrando lo que es la elección representante nacional va a estar Miranda también contame a vos que te parece de recibir y de estar de que estén estos artistas aquí en la provincia de Jujuy sos de escucharlos como te parece que funcionan mira me encantan son dos artistas que incluso antes de saber esto pensé que no los iba a poder ir a ver Miranda entiendo que bueno es una entrada gratuita si no me equivoco para la elección provincial pero bueno si María Becerra digo ay no puedo creer que no la voy a ver porque no llegué a comprar mis entradas y justo me llegué a esta propuesta y digo ay la voy a escuchar aunque sea aunque no la esté viendo y esté como cubriendo esta parte digo por lo menos la voy a poder escuchar más cerca de lo que iba a escuchar así que estoy contenta obvio los re escucho yo escucho de todo canto cumbia pero me encanta como tener bastante cultura musical por así decirlo así que bueno reggaeton y toda la movida como más moderna me encanta ¿y qué te llama más la atención en este rol en el que vas a estar de pronto decir las elecciones o ahí desfile de carroza de carruaje que hay más contacto con la gente también el preguntar ¿no? a los estudiantes cómo se siente cómo fue el trabajo ver de cerca también lo maravilloso que son todo lo que se monta allí total mira yo creo que lo que más me va a copar en este momento es esto justamente los desfiles porque está toda la gente creo que a mí el día de vuelta con las personas digo lo más relajado es como que siento que es más lo mío así que bueno vamos a estar desde ese lugar entiendo que también vamos a estar como transmitiendo por Twitch vamos a estar por todos lados aquí la transmisión oficial de Canal 4 en todos lados bueno en el todo Jujuy Canal 4 todas las plataformas digitales además con tecnología de punta nueva tecnología que va a estar llegando para llevarte lo mejor sí sí tremendo nos comentaron un poco de todo lo que van a traer de las cosas que se van a implementar así que creo que con Oni estamos copadísimos porque también vamos a poder como incorporar todo lo que son las redes que es un lugar donde nosotros nos movemos mucho así que bueno vamos a ver esta edición como sale vamos a poner lo mejor de nosotros y tratar de llevar obviamente la mejor cobertura del canal a sus casas hermoso Luzos un éxito estamos chochos de que estén con Oni con Annalia con Carlin haciendo todo lo que es la conducción y la transmisión de esta fiesta tan genuina tan hermosa que viene digo yo como a distender todo lo que por ahí sucede esta fiesta viene a otorgarle algo muy muy lindo a la provincia de Jujuy de hecho digo yo emocionalmente necesaria así que excelente que nada que la pasen lindo como decís vos un desafío a relajarse a disfrutar y a darle lo mejor sí bueno esperamos que sí Chechu y bueno muchas gracias por la invitación por favor y nos estamos viendo el domingo entonces el domingo transmisión elección elección representante capital todo el equipo que acabamos de nombrar va a estar entonces a full por todas las plataformas para llevarte lo mejor de esta FNE edición 2023 gracias gracias Chechu a veces es una moda o siempre lamentablemente quizás son malos hábitos que en esto a veces me incluyo de decir bueno llega el calor y hacemos aeróbico correr spinning y lo ideal creo que si uno no hubiera estudiado educación física estaría haciendo exactamente lo mismo y ya cuando sos profe y vas leyendo todo lo que es la anatomía la fisiología y empezás a ver incurrir en cosas que te muestran todos los beneficios fisiológicos que tiene entonces bueno es una moda de decir llega fin de año hagamos lo que se puede y bueno estamos a tiempo igual de empezar alguna actividad capaz nos gusta pero pasa también que llega diciembre y bueno que sea lo que Dios quiera ¿cuáles son esos manotazos usuales que damos pensando en la actividad aeróbica y en los gimnasios ¿qué es lo más común que se ve? bueno nosotros ponen y los errores también obviamente más comunes hay muchas cosas quizás desde lo individual no te gusta ir al gimnasio y es ir a correr a caminar que está perfecto el aeróbico es fundamental y vital porque vamos a hablar primero de lo que no hay que hacer y después de los beneficios ok la idea es ir a caminar a correr todo pero empieza el calor y nos ponemos bolsas lo que siempre decimos bolsas bolsitas he visto cosas increíbles ropas de bolsa que se hacen artesanales eso es en el cuerpo para transpirar más una bolsa de consorcio le hacen los agujeros un agujero en la cabeza mete en la cabeza cuando vos te reís pero he visto muchas mujeres sobre todo las chicas hacemos cada cosa no puedo creer no puedo creer pero sí y en realidad es que no vas a rendir lo que quizás podés rendir en esa caminata en esa ir a correr porque te vas a descompensar te deshidratas te vas a deshidratar y vas a obstruir los poros de la piel por donde tenemos que mantener un equilibrio nosotros tenemos que realizar la termostata a ver hay un proceso de termorregulación claro y un termostato corporal en el cuerpo entonces la termorregulación se produce justamente para mantener el equilibrio la amoste así entonces si yo me pongo bolsa, buzo, etc y voy a correr no va a haber un equilibrio en el cuerpo no va a ser producente al contrario va a ser muy contraproducente y no va a respirar el cuerpo entonces no vamos a descomponer no vamos a desmayar no vamos a rendir lo suficiente así que eso es por supuesto que una moda un mito le bajamos el pulgar bolsa bolsas no buzos todos no que debes ver viste bolsas buzo pasan en capo que se abrigan un montón también con la misma finalidad no voy a rendir excelente y voy a rendir mucho mejor con ropa liviana que pueda respirar la piel y voy a estar mucho más fresca y voy a rendir mejor en tanto y en cuanto sea progresivo parece una tontera lo que vamos a decir pero para eso hay ropa adecuada totalmente exactamente ahí todo tiene que ver con todo si te das cuenta el calzado que la vez pasada trajimos muchos calzados ir a correr con un calzado apropiado en el caso de los profes pasa que quizás es mucho más accesible y más común tener un calzado más que tacos quizás como me pasa a mí mucho más calzados en los que invierto pero en casa quizás alguien que trabaja en oficina alguien que no hace mucha actividad debe invertir en uno o dos calzados buenos justamente para amortiguar el peso corporal y evitar lesiones evitar doles rodillas de cadera entonces a la hora de ir a correr o hacer cualquier deporte un buen calzado no esas chatitas de ir a caminar la ropa también ropa de algodón o de ropa cómoda deportiva que uno tiene esa fibra respiradores por ejemplo pantalones cómodos no quizás calzas que a veces se te caen vas corriendo y no tampoco puedes rendir lo apropiado porque entre que te subís la calza entre que tenés el buzo la bolsa la bolsa del súper no no imposible imposible o tiene que ser algo programado la actividad la actividad física es programada no ir quizás en chancletas en hojotas vamos a caminar si dale vamos no tiene que ser una actividad programada para evitar lesiones ok bueno son los puntos entonces que no cuál es la recomendación y el por qué si el aeróbico los beneficios en realidad los beneficios del aeróbico son son magníficos realmente cuando vos incursionas en todo lo que es el deporte el entrenamiento te das cuenta que lo sano que es y como el cuerpo te pide y es necesario cuando vas al médico te dice que señora tiene que hacer actividad física ningún médico te va a decir no lo hagan ya está grande no hay edad para la actividad física y en el caso del aeróbico te ayuda muchísimo cardiopulmonarmente o sea que va a mejorar ampliamente tu capacidad cardiopulmonar tu capacidad respiratoria bueno hay un estudio que se hizo en la universidad de oxford donde muestra de hecho cuando yo me recibo mi tesis es justamente habla de esto de la diferencia entre el trabajo con sobrecarga y el trabajo aeróbico que hace rato charlamos acá por el cámara cuánto haces aeróbico cuántas veces el aeróbico es muy bueno en este sentido porque en este estudio se comprueba que las personas que realizan aeróbicos intensos y por supuesto programados y duraderos en el tiempo son más resistentes en un infarto en un paro cardíaco porque el corazón es un músculo y trabaja y se expone a pulsaciones mucho más altas que una persona que trabaja la fuerza que tiene quizás su aparato locomotor mucho más fuerte con una persona que hace aeróbico porque vos cuando estás haciendo un aeróbico por ejemplo zumba bailar que en el gimnasio tenemos mucho de eso porque no tiene golpe de impacto el aeróbico te ayuda mucho como te digo cari pulmonalmente te ayuda mucho con la movilidad articular y a segregar líquido sinovial que vamos perdiendo con el tiempo que es el lubricante de las articulaciones entonces estamos más duros entonces nos dicen no estás haciendo pesas estás más duro en realidad no es por las pesas sino es por la falta de movilidad articular que te ayuda mucho el aeróbico y sobre todo cuando es danza por ejemplo te ayuda mucho en el sistema nervioso porque todas las coreografías todos los movimientos son distintos entonces te ayuda mucho y está bueno complementar justamente porque el aeróbico te va a trabajar mucho el corazón que es un músculo como les decía y la fuerza los músculos entonces tener un aparato locomotor íntegro saludable será bueno complementarlo el trabajo de fuerza funcional musculación siempre con el aeróbico la última para aquel que ya entrena que ya si se quiere hace musculación te dice yo voy al gimnasio tres o cuatro veces por semana pero también me gusta hacer aeróbico el aeróbico antes o después de esta actividad o alternado qué es lo correcto acá está buena esa pregunta porque acá entramos a hablar directamente de lo que es tres sistemas energéticos fisiología anatomía los sistemas energéticos tenés el ATP-CP el glucolítico y por último el oxidativo acá entra justo lo que es aeróbico y lo que es trabajo de fuerza qué hacer cuando yo utilizo el ATP-CP es para ejercicios movimientos cortos por ejemplo levantamiento o por ejemplo vos te vas corriendo tenés que correr dos cuadras los primeros segundos lo vas a hacer a toda velocidad y después te vas a ir cansando en ese te vas cansando ya entras a otro sistema que es el glucolítico y al último el oxidativo que son ejercicios largos donde acá oxidas las grasas con qué con ejercicios largos y prolongados en el ATP que empezamos usamos la molécula ATP que es una molécula energética no usamos la grasa entonces cuando yo voy al gimnasio empiezo acá y empiezo usando mis reservas que son se almacena todo en el cuerpo como glucógeno usamos glucógeno y cuando pasan los 40 45 minutos que pasó todo este proceso de sistema pasamos al oxidativo y ahí oxidamos las grasas entonces el aeróbico siempre tiene que ir al final porque ahí usamos los ácidos grasos libres nunca antes siempre al final y no rápido para usar las grasas tiene que ser continuo que yo lo pueda sostener 15-20 minutos cerrar la actividad con aeróbico a veces cuando está en proceso de definición querés eliminar un poquito de grasa te va a ayudar mucho y si estás con sobrepeso aún más exactamente profe muchísimas gracias y le esperamos el próximo jueves gracias a los 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 ¡Gracias!